De la fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño. La fuente que vemos, no tiene dueño, no tiene dueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!